Música Se cumplen cuatro días del inicio de la huelga de los transportistas. Pese a que el Ministerio de Fomento firmase ayer con las patronales un acuerdo sobre 54 medidas de ayuda, el 12% del sector continúa en paro. Este porcentaje se corresponde con las tres organizaciones promotoras de la huelga, Fernand Ismer, Confedetrans y Antic, que decidieron no firmar el acuerdo. Desde Aztac, la Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Cataluña se insta a continuar con la huelga hasta que Fomento incluya su principal reivindicación, la aprobación de una tarifa mínima que garantice a los camioneros cobrar lo mínimo para cubrir sus costes, según ha afirmado su presidente, Manuel Camuñas. Nosotros lo único que le hemos dicho es que mientras no se apruebe esa tarifa de precios mínimos, esta huelga no se desconvoca. No queremos 52 puntos como ha dicho y 100 como ya nos están ofreciendo. No queremos trampas, no queremos trampas. Queremos lo que pedimos que es justo y es lo que necesitamos. Queremos que se cumpla lo que hemos acordado con el gobierno en el año 90 y queremos sacar al sector y que el sector salga de la ruina y de la miseria en que lo han metido. Esta medida, la de la tarifa mínima, parece no agradar a Fomento, que ha insistido en que no se llevara a cabo, según ha declarado la ministra Magdalena Álvarez. La socialista hizo un llamamiento a la responsabilidad y advirtió que con la violencia no se consigue nada y es que ya son 60 los detenidos por causar algún incidente desde que comenzó el paro. Mientras, la huelga ya se ha cobrado su primera víctima mortal. El atropello de un piquete en Mercadranada ha movilizado medio país. Compañeros de profesión del fallecido han querido rendirle homenaje en distintas ciudades, como Almería, Barcelona o Valencia, donde los camioneros consideran que la situación se ha complicado más de lo previsto. Creemos que es algo que no debería de haberse llegado a este punto. Culpables, no voy a buscar culpables porque es tontería, es estúpido buscar culpables. A esta tragedia se suma el accidente ocurrido en Alicante, donde un conductor resultó herido grave al incendiarse su camión mientras dormía. Otra víctima más de esta huelga que está dejando sin combustible a gasolineras de varias ciudades, como esta de Barcelona. Hay muchas paradas, más del 50% no tienen combustible y las que quedan o tienen poco o hay determinados productos, como por ejemplo aquí, que ya se han agotado y entonces quedan los que quedan. Esta carencia se empieza a notar también en los mercados. Los grandes centros, como Mercamadrid, se están quedando sin productos esenciales, como verdura o pescado fresco. Por otra parte, la dificultad para distribuir alimentos frescos está destrozando la cosecha del Valle del Jerte, al norte de Cáceres, donde los camioneros se niegan a transportar la cereza. Tenemos unas pérdidas muy importantes a no dejar de coger el producto y tenerlo en cámara, lo que podemos tener, porque la cereza no está para aguantar y nos están dando unas pérdidas impresionantes todo esto. Y lo que queremos es que hayas soluciones. Y estamos al Gobierno a que ponga los medios necesarios para que por lo menos las carreteras estén libres y puedan circular el que no esté en huelga. En el cuarto día de paro, y a expensas de que se alcance un nuevo acuerdo, ya son muchos los afectados por esta huelga en todo el país.